Bueno, nosotras somos dos de Ihanas, como ha comentado antes Borja, y bueno, pues queríamos contar un poco también por qué nació Ihanas y eso, que somos parte del colectivo de estudiantes de Cantabria, somos la Comisión Feminista, no es mixta, solamente somos chicas, y bueno, pues que nace un poco porque creemos de la necesidad de que no solamente la lucha estudiantil se centre en eso, sino que el feminismo como tal forma parte de todas nosotras y que debería haber un grupo en el que directamente atacáramos estos problemas y así. Y bueno, Nerea. Bueno, nosotras, bueno, seguimos un espíritu asambleario, el sistema reciente es una asamblea y las decisiones las tomamos entre todas, pero sí que tenemos grupos de trabajo para que cada una se encargue de un tema, tenemos organización, formación y comunicación y bueno, aún así todas las decisiones que tomamos las tomamos entre nosotras y ya luego el curro y tal, pues sí que se suele centrar un poco más. Y nada, solemos sacar sobre todo trabajo para, bueno, además de formación interna entre nosotras que siempre solemos sacar un tema de debate, pues hacemos trabajo para otras formaciones, tanto en el colectivo de estudiantes que en cada formación que se hace, pues siempre participamos con un tema de feminismo o LGTB. Y luego siempre sacamos, solemos sacar, pues curro fuera de formación o dinámicas para, pues para deyes importantes como el 25N como es hoy o el 8 de marzo o el día por el aborto libre y seguro y gratuito. Y eso, las plataformas también partir, vamos en dos plataformas. El 8 de marzo. Y la plataforma Nacer Négula, que es de este año nada más y que con ella hemos hecho actividades en espacios de fiesta, que es más o menos lo que, o sea, por lo que hicimos la plataforma, como en el Rebujas, que es un festival que es todos los septiembres y en el día de Cantabria, en Puente San Miguel. Y bueno, eso, lo que queríamos era un poco dinamizar esos espacios que no solamente fueran el mítico espacio de fiesta en el que creemos que a veces no se nos respeta y eso ya. Y esto es todo, la verdad. Gracias. Gracias.